La entrevista, amigos sorprendentes, porque tiene mucho que ver con la minería, ¿no? Cuando hablamos de este tema, se nos viene a la mente el reinfo, se nos viene a la mente el medio ambiente, ¿no? Y, bueno, hemos invitado aquí a los estudios centrales de Sol TV en la edición de la mañana a José Luis Bayón, que es experto justamente en temas de minería. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, un saludo a toda la audiencia también, encantado de estar en este programa. Correcto, a ver, partimos en primer lugar, ¿cómo está la región de la Libertad con algunas mineras? Seis, me indicabas, seis mineras importantes que cuenta la región. Sí, tenemos seis pertenecientes a la mediana minería, entre Tajo Abierto y Subterráneo, tenemos minería de oro principalmente, pero tenemos potencial también para otros tipos de minería, como es la minería de carbón, cobre, caolín, los no metálicos también juegan un rol importante. Entonces, la libertad tiene un potencial bien grande para la actividad minera. Tenemos la gran ventaja de, digamos, de que nuestra región ha sido bendecida por la naturaleza, donde podemos encontrar diversos tipos de minerales. Y también existe la pequeña minería, minería artesanal, que se trabaja en las zonas de Patás, Huamachuco, diversas zonas, entonces, que dinamiza también la economía local. ¿En qué posición nos encontramos, José Luis, a comparación de otras regiones, por ejemplo, Arequipa, Ancash, Cayal y todo esto? Nosotros somos la región, digamos, la segunda región más importante. Estamos ahí con Apurímac, Arequipa y La Libertad, ¿no? Somos un, digamos, tenemos un potencial minero muy importante, que si lo sabemos canalizar, aprovechar, pues esto es una fuente de crecimiento para nuestra región. Correcto. Y hablar de minería es también dar a conocer el tema del medio ambiente. ¿Ha existido casos en la región de La Libertad también sobre contaminación ambiental? Ha existido casos, ha existido casos sobre contaminación ambiental. Sin embargo, es importante también hacer notar que existen métodos para prevenir la contaminación ambiental, partiendo por los monitoreos, los monitoreos ambientales de aire, agua, suelo, cuyo correcta aplicación nos ayuda a prevenir y a tomar acción inmediatamente para evitar una contaminación. Asimismo, partir con buenos estudios de impacto ambiental para identificar aquellos aspectos que en un futuro podrían causar un impacto negativo desde el primer momento antes de que se haga la minería, poder controlar, aplicar los controles. Existe, pues, en la vía regular la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental, en la vía extraordinaria está el higafón, pero parte por tomar conciencia que el empresario diga voy a hacer minería, voy a generar desarrollo, voy a obtener ganancias, pero también voy a cuidar el medio ambiente y voy a cuidar la vida de los trabajadores. ¿Y por qué crees, José Luis, que no se hace esto? ¿Por qué no se está implementando? En la experiencia que tenemos durante ya 10 años como consultor de Semitex Solution, te puedo decir que hay casos de éxito. Sí se puede. Todo pasa por querer. Todo pasa porque las personas que hacen la minería tomen conciencia de cómo se debe hacer una buena minería. Entonces, para ello también hay que enseñar, hay que guiar, hay que orientar y para eso estamos los consultores. En nuestro rol de consultor podemos orientar. Y quizás sea importante entender que el consultor está entre la actividad minera, el empresario que realiza la minería y el Estado. Ya somos el punto de encuentro, conocemos ambas realidades. Yo creo que hoy en día al consultor se le tiene que dar un lugar importante para tomar decisiones de cómo prevenir contaminación, cómo prevenir accidentes y sobre todo, cómo debe ser la normativa, porque se conoce a profundidad cuál es la problemática. Interesante, José Luis, lo que estás mencionando. Dejemos por un lado este primer punto que tiene que ver mucho con el tema del medio ambiente y partimos ya con otro, el tema de la minería ilegal. ¿Qué tanto ha incrementado este factor minería ilegal, no informal, ilegal, en la región de la libertad? ¿En los últimos años? En los últimos años se puede ver que en la libertad y en otras regiones cada vez las personas van entendiendo más la minería y se dan cuenta del potencial, pero lo que muchos no saben, hay casos que sí lo saben y quizás lo hacen a drede, pero yo creo que aquellos que están en el límite entre la formalidad y la informalidad hay que jalarlos hacia la formalidad, hay que educarlos y en esto hay que hacer un trabajo conjunto, consultores, el Estado, la empresa privada, para que esto se reduzca, porque hay casos de buena minería y hay casos de buena minería. Claro, ustedes como consultores han hecho quizás un estudio y han determinado quizás en los dos o en los tres últimos años ¿cuánto ha crecido la minería ilegal en la libertad, señor Jesucristo? ¿O cómo se puede cuantificar esto, dar a conocer que en la libertad ha crecido mucho en cuanto a lo ilegal se refiere? Ha crecido, ahí toca hacer un estudio a mayor detalle. Yo creo que los temas que siempre dice la gerencia regional o el Estado, dice que no tiene personal, hay que incrementar el tema de fiscalización, pero también es importante que la normativa y los procesos del Estado sean más ágiles. Que el proceso de sensibilización hacia el de la buena minería también sea mucho más agresiva, más eficaz. Justamente quería llegar a este punto, porque hay muchos mineros que están en el proceso de formalización, informales, que quieren entrar a la formalización de vida y muchos se quejan porque hay trabas, hay mucha burocracia, ya el proceso es muy lento. ¿Cuán difícil es entrar a una formalización en cuanto a la minería se refiere? Yo creo que uno de los principales enemigos de la formalización es la burocracia. Existen expedientes que están dos, tres años sin evaluar. Entonces la minería es un proceso dinámico que día a día se va actualizando y hay que diferenciar en la pequeña minería y minería artesanal que cuando se hace minería de este tipo no se tiene toda la información geológica o perforaciones diamantinas porque no hay la capacidad de inversión, lo que sí se da en la gran minería, entonces muchas veces la actividad minera suele ser incierto de riesgo. A partir de ello, entonces no se planifica, a algunos le va bien, a otros no. La planificación inicial que se hace quizás no se puede cumplir a cabalidad, por lo cual es importante que se actualice constantemente los estudios y ese punto no se está considerando. Sumado a eso, sumado a esta actividad dinámica, que el Estado no tenga una presencia de asesoría, de un rol instructor, de un rol fiscalizador, pues esto se convierte, digamos, en un problema. Correcto. Para ir finalizando, señor José Luis, hablamos del REINFO, el registro integral para la formalización minera. ¿Cree usted que se debería eliminar? Yo creo que el caso del REINFO se debe enfocar mejor. Mucho pasa porque quienes realizan la normativa desconocen la realidad. Yo creo que ahí quisiera invitar a las autoridades del Estado y también a los consultores que es tiempo de que le den un espacio importante al consultor, porque el consultor conoce de cerca y se debe hacer un trabajo técnico para que sobre ese trabajo técnico la base legal esté bien fundamentada. Si no hay un divorcio de la realidad. ¿Está diciendo usted que el Estado, o da a entender que el Estado no cuenta con preparación de vida, con la gente de la Unión para ver este tema del REINFO? Yo creo que no se le está mirando con la importancia que se debe y a la oportunidad que representa la pequeña minería y minería artesanal. Entonces, debemos entender que es un reto, pero también es una gran oportunidad que requiere asesoría, que requiere bastante un trabajo conjunto de los consultores, el Estado, los propios empresarios también, porque hacer minería, buena minería, implica cambio de chip, implica no solamente pensar en la rentabilidad, sino también en el aprendizaje y en las futuras generaciones. Y justamente hay varias personas que están en este trance, por varios años, que están ahí atentos a pasar a la minería formal, y este tema del REINFO, ¿cree usted que se debería evaluar? Se debería evaluar, se debería dar una mejor normativa. Yo creo que recién están empezando a darle un nuevo enfoque, pero es importante el trabajo conjunto y sobre todo la voz técnica. Y para eso estamos nosotros los consultores, en nuestro caso en Sentex Solution, podemos decirles que sí se puede. En estos 10 años hemos tenido casos de éxito, de familias que se han formalizado y salen adelante, y se ve cómo sus hijos van estudiando, tienen un mejor criterio, y están rumbo a la certificación. Efectivamente, señor José Luis, le agradezco muchísimo por estar aquí en Sentex V y dar a conocer estos casos que realmente deben preocupar a las autoridades competentes.